Vamos a entrar en vuelo hoy en día. Bueno, sobre ahí, flying from tower to tower, tenemos nuestros, bueno, dos de los bebés de este show. Son dos marabús dogs, uno de los más conocidos scavengers del continente africano y, como puedes ver, uno de los grandes birds en flight que podemos encontrar hoy en día, con el condo y el albatros. Bueno, aunque son muy grandes, nunca se dominarán carcas. Usualmente tendrán que esperar por cuatro morcelos, por otros scavengers, solo los pozos, los hienas y los jackals. Muchos animales, de cuatro años, no están fuera, así que todos pueden disfrutar ese magnífico 3 metros windspan, algo como un kilómetro.